Compartir con ustedes un video acerca de esta operación Perseo que nuevamente les recordamos se llevó a cabo en el Plateado Cauca. Veamos. En cambio, activó la operación Perseo. El 12 de octubre, la Defensoría del Pueblo anunció los graves hechos en contra de la población del Plateado Cauca, que dejó 17 personas heridas. Esto responde al control territorial que durante más de cinco años estructuras criminales y miembros de las disidencias de Iván Mordisco ejercían dentro de este corregimiento, convirtiéndolo en una bolsa internacional de cocaína. Por ello, el Gobierno Nacional restablece su presencia estatal con la siguiente oferta institucional. 1. Implementar el sistema agroforestal sostenible. 2. Dotar las escuelas con equipos digitales para que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a la educación. 3. Construir una nueva unidad de atención en salud en la comunidad de El Plateado. 4. Destinar 22 mil millones de pesos para desarrollar proyectos ambientales que reemplacen la sustitución de cultivos ilícitos en Argelia, Cauca. Con estas acciones, la comunidad de El Plateado inició un capítulo de seguridad y esperanza. Bueno, en las imágenes que se pudieron apreciar allí, se pudo determinar que muchas personas del gabinete, el presidente Gustavo Petro y del Gobierno Nacional, hicieron presencia en este municipio de acuerdo a instrucciones dadas por el mismo presidente Gustavo Petro. Uno de ellos, obviamente, era el ministro de Defensa, el señor Iván Velásquez, quien dio una especie de balance de lo ocurrido allí y esta operación preseó. Veámoslo dicho por Iván Velásquez. Yo si aquí aprovecho además los medios de comunicación para transmitirle a toda la población del Plateado este operativo que se desarrolló en estos días y que naturalmente va a continuar con una presencia muy fuerte. De parte del Ejército también, la vinculación de la Policía Nacional, esta presencia que se va a mantener pretende estabilizar el territorio. Estamos en un territorio donde para nadie es un secreto que ha tenido el control de la Carlos Patiño. La acción del Ejército, la acción de las fuerzas militares con la Policía Nacional ha sido precisamente decirle a la Carlos Patiño, aquí estamos y no cabemos los dos. Y entonces vamos a sacarlos de este territorio. Pero esto tiene que generarle a la población un beneficio, porque no es solo entonces que aparezca la fuerza pública, asuma control y la gente esté sin nada que hacer o atemorizada. Les decía, es natural el temor que sienten ahora. Además ese grupo criminal ha lanzado efectivamente granadas contra la población, ha atentado contra la población. La fuerza pública está para su protección. Esperamos que con el control efectivo que se pueda tener en todo el territorio, con ese control efectivo, ya hechos como esos no vuelvan a producirse. Bueno, pues estas fueron las palabras del ministro que obviamente le compartió a la opinión pública y a los medios de comunicación ese balance dentro de los resultados que querían lograr con la operación Perseo. Cabe mencionar que también se desmontaron unas 10 vallas alusivas a las disidencias de las FARC. Un proceso que lo que busca es ratificar ese mensaje de que va a volver el control en esta zona del país por parte del Estado. Va a haber presencia del Estado y para eso pues también hay unas medidas que justamente vamos a comentar con el representante Hermes Pete. Pues Julián, le cuento que también hablamos con el representante Óscar Campo del partido Cambio Radical, también representa el departamento del Cauca. Y le preguntamos qué opina de la asistencia del gabinete presidencial al plateado. Si fue valiosa esa presencia que hizo el gabinete, si no lo fue y por qué. Veamos qué fue lo que nos respondió el representante y enseguida vamos con el representante Hermes Pete. Es importante que el ejército de Colombia haga control territorial, sobre todo en un departamento como el Cauca, donde en los últimos meses, particularmente en los últimos dos años, pues se ha visto arrinconado por la criminalidad después de unos heces al fuego que estos lograron empoderarse militarmente y en extensión y en el dominio de las economías ilegales. La visita ministerial que debería llevar una consolidación de esa parte militar, pues no puede entrar a la par con el ejército. No es más que un show que hacen los ministros y las funcionarias que tanto han dado que hablar por las famosas selfies, desconectadas totalmente de la realidad del Cauca, pero también de la realidad del discurso del gobierno. Así pues que creemos que está totalmente fuera de tiempo la presencia ministerial en el plateado cuando no se ha logrado consolidar militarmente algo que, entre otras cosas, no será fácil. Bueno, pues el representante Óscar Campo da un mensaje claro y es que fuera de tiempo la visita ministerial, pero para usted, representante Hermes Pete, ¿cómo estuvo esa presencia del gabinete presidencial en el plateado Cauca? ¿Realmente fue un espacio para tomarse selfies o a usted qué le pareció que estuviera el Estado representado en sus diferentes funcionarios del gabinete en este escenario? ¿El representante me escucha? Bueno, mientras volvemos a conectarnos con el representante Julián, veíamos que el representante de Cambio Radical pues se mostró un poco escéptico frente a la presencia de los funcionarios del gobierno Petro en esta zona. Él categorizaba que pues bueno, que era a destiempo, que también algunos funcionarios, es un comentario de una escena que más adelante tocaremos pues tomándose selfies, que mostraba una total descontextualización y pues una interesa por parte de los funcionarios sobre lo que estaba pues sucediendo en este lugar del Cauca. ¿Usted cómo vio la presencia de los funcionarios? ¿Qué impresión se llevó usted mientras volvemos con el representante Hermes Pete? Bueno, pues la verdad sí causa pues más que rechazo, además sí impresiona que pues funcionarios con los que uno normalmente no los ve acondicionados con el chaleco antibalas, con este casco y demás, pues que uno los vea en esta postura creo que sí impresiona, pero creo que todos los reflectores se los llevaron pues la viceministra del Defensa y la directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos. De cultivos ilícitos. Sí. Pero también eso creo que lleva al tema de la misoginia y demás, porque era como diciendo que porque eran mujeres pues bonitas y demás, no podían estar ya ahí haciendo esto y se llevaron fue a hacer netamente imágenes o selfies. Entonces creo que es porque les causa como no, no, normalmente no las vemos así, las vemos como a veces con muy de oficina, muy de oficina y demás. Sí. Y pues impresionó la gente y realmente pues la situación que se viene el patio en este, en el departamento del Cauca, pues es precaria desde hace muchos años, no viene de hace poco, de unas semanas, unos días. Y creo que pues eso corresponde más a esa obligación histórica que tiene el Estado y que pues hoy vemos al menos un acercamiento, una presencia de algunos miembros del gobierno colombiano allí. Pero creo que ya tenemos al representante Peté. Así es, representante Hermes, ¿me escucha? Sí, ahí le escucho, aunque la señal me ha fallado un poco, pero ahí he estado conectado. Tranquilo. Bueno, representante, le preguntaba por su opinión al respecto de la presencia que hicieron los funcionarios del gabinete del gobierno de Gustavo Petro en esta zona del país, en el plateado Cauca. ¿Cuáles son sus apreciaciones? Acabábamos de escuchar a un representante de Cambio Radical que decía que pues fue demasiado demorada, que dio un mensaje de poca interesa, de poca contextualización por parte de algunos funcionarios. Pero para usted, ¿qué representa eso? ¿Cuál es su opinión de que ellos hayan hecho presencia en este lugar del país? Bueno, pues con respecto a la presencia del gobierno nacional, pues era necesario mostrar que ningún territorio del país está vetado y pues que era necesario también la fuerza pública hacer esta incidencia en este sitio tan complicado como es el Cañón del Micay, en donde ni siquiera la seguridad democrática pudo pues entrar a ese territorio. Entonces, pues hoy la presencia del gobierno nacional, aunque se ha recibido miles de críticas frente a toda esta situación, creo que le faltó un poco de coordinación, porque nosotros que somos representantes del departamento y que somos del ejercicio y del equipo del gobierno, ni siquiera tuvieron la gentileza de llamar o hacer alguna coordinación y en ese marco pues es complejo porque es un territorio demasiado difícil y el temor de la gente, los funcionarios, pues en la forma en la que llegan, pues obviamente que para la población civil y pues para los críticos no está muy bien visto, sin embargo, creo que la presencia del gobierno es muy necesario. Ahora los compromisos. Yo he hablado con varios de los líderes que escribían y llamaban de ese sector y pues que muchos ni siquiera los atendieron porque llegaron afanados, con afán, tres horas que estuvieron saludando a la gente y luego se marcharon nuevamente y pues quedó en una situación compleja y pues uno entiende el ejercicio del líder comunitario porque pues vengo desde ya de ese escenario de ser, de estar en el ejercicio comunitario y pues la gente, pues unos quedaron como sin sabor, otros que sí pudieron, bueno, avancemos con el ejercicio de los proyectos y el tema de la materialización porque no puede ser solo anuncios, yo sé que las intenciones del presidente Gustavo Petro son muy buenas, sin embargo, las personas que están en el ejercicio de los cargos que solo son de oficina y que no entienden el contexto en el tema rural, pues no han permitido avanzar, inclusive los mismos que han puesto las talanqueras están del recurso económico, son los mismos funcionarios del gobierno que nos permiten avanzar mucho más allá de esa Colombia profunda que tanto se ha discutido en nuestro país. Bueno, una interesante posición frente a esta llegada del gabinete al municipio del plateado en el departamento del Cauca, pero también le consultamos al representante Oscar Campo sobre esa decisión y ese comunicado que hizo el ministro Iván Velásquez donde dice que van a hacer más presencia en la zona y que las fuerzas militares tendrán que casi un 24-7 su presencia en este municipio para salvaguardar la vida de todos sus pobladores. Entonces vamos a ver lo que nos dice el representante Oscar Campo sobre estas declaraciones para después analizarlo con el representante Petri. Un ministro de defensa habla de una presencia 24-7, ojalá así sea, pero sabemos lo que se vendrá, porque igual las azonadas de parte de la comunidad no se harán esperar, estamos hablando de casi la totalidad de la población que tiene injerencia en la actividad del negocio de la hoja de coca, que la presencia militar porta totalmente esta actividad y allí va a haber una confrontación. Es importante también que no solo el plateado, sino los corredores tengan la posibilidad de ese 24-7 y que no vaya a pasar como en Silvia, Cauca, que hace un par de semanas estuvo el ministro de defensa haciendo presencia y comprometiéndose con este municipio turístico donde prometió tener seguridad permanente y a los días ya estaba la guerrilla paseándose por las calles de Silvia. Así que mucho cuidado con la demagogia, señor ministro. Representante, yo quisiera preguntarle por ese aviso que hizo el ministro Iván Velásquez sobre la presencia mayoritaria de las Fuerzas Armadas en este municipio, casi que 24-7, y por supuesto, después de los reparos que usted hizo de que algunos miembros del gabinete hicieron presencia allí, pero no fue totalmente satisfactoria para los pobladores. ¿La población sí se siente tranquila con que el Ejército y las Fuerzas Armadas hagan una presencia todo el tiempo en este municipio? Bueno, realmente la población, pues es muy complicado manejarse este escenario, esta situación, porque muchas de las comunidades están presionadas por estos grupos armados, están bajo esta situación de que casi que obligados tienen que salir a sacar la fuerza pública porque no la hacen por voluntad propia, como en el caso de los cabildos que tienen su propia autonomía, con nuestra guardia indígena. En el escenario allá es muy difícil porque es un territorio realmente que no es de territorios indígenas, de ejercicio colectivo, sino un tema de campesinos en donde muchos de ellos se baja y si no salen, pues deben asumir las consecuencias. Y eso, pues se mete en un tema de zozobra con la población que se pone entre la espada de la pared, uno entiende la comunidad. Sin embargo, creo que el tema de la presencia, pues es necesario. Ahora, si ya el ministro, el presidente Gustavo Petro entró al Cañón del Micay es porque va a proteger la población y pues debe permanecer. Pero también decirle al representante Óscar Campo que es falso lo que el ministro haya dicho en el municipio de Silvia. Yo asistí a ese escenario, a un tema turístico, el que estaba hablando, no dijo que iba a estar 24-7 en el municipio de Silvia. Fueron asuntos muy distintos las declaraciones con respecto a lo que se dice en el sur del Cauca, en Argelia, que va a estar 24-7. Y pues esperamos que eso se cumpla porque es necesario la propuesta de paz, la paz total que se ha planteado a estos grupos armados. Inclusive, yo tenía varios interrogantes frente a esos grupos armados. Bueno, ¿cuál es? ¿Con qué estados que están peleando? Porque si van a matar los líderes sociales, si van a matar cabildos, o van a matar guardias indígenas, pues contra quienes que están enfrentados. ¿O cuál es la política de la revolución que están planteando hoy? Si hay un gobierno que está planteando, venga, vamos al tema del diálogo, hagamos la paz. Tienen la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, uno no ve voluntad. Pero sinceramente, uno ve grupos armados al servicio de otros intereses. Y uno va hasta a pensar que están más en el interés de la derecha de este país frente a una lucha que se está dando. Pero uno ve los grupos más que todo dando la razón a la ultraderecha de este país y llevando a empoderar el escenario de la derecha. Y no ayudan para nada en el ejercicio del diálogo, el cese que se dio en medio del cese haciendo daños a la población civil. Pues eso no tiene lógica de una revolución de la que tanto hablan y dicen que es proteger al pueblo. Pues justamente, representante Pete, nosotros también le consultamos al representante Campo cuáles eran esas impresiones que tenía la gente en torno a una política que es necesaria y que hace parte de esa reconstrucción y de esa apuesta por la paz y es la sustitución de las economías ilícitas por proyectos productivos lícitos en el Cauca. Así que escuchemos, prestemole atención a lo que nos dijo el representante Campo y vamos con su análisis también al respecto de esta situación. De los grandes incumplimientos del acuerdo del 2016 es la sustitución. Hoy, después de ocho años, tenemos que decir que hay más coca que en el 2016. Que la erradicación voluntaria no se ha dado en este gobierno que tiene un compromiso profundo con la implementación del acuerdo de paz. Que la directora Gloria Miranda, que nos mostró que tiene unos bonitos ojos en una selfie, no tiene hoy en su agenda de ejecución un buen balance. Esperamos que no solo sea el Cañón del Micay, la cordillera occidental caucana, el macizo colombiano, el norte y el oriente del departamento, tiene presencia de cultivos de uso ilícito. Coca, marihuana. En el Penis había unos municipios focalizados, entre ellos estaba Miranda, estaba Jambaló, Caloto, Rosas, Piamonte, que no hacen parte del Cañón del Micay. Y hoy sigue siendo un pálido reflejo al compromiso los números que demuestran que no ha cumplido esta dirección de sustitución con un objetivo claro, que era implementar el acuerdo de paz con base en la sustitución. Bueno, antes de dirigirme a usted, representante Pete, cabe compartirle a la ciudadanía que nos está viendo por qué el representante Campo hace énfasis en esa selfie. Y es que justamente en ese proceso del gabinete del gobierno Petro de asistir a esta zona del país, pues vimos que Gloria Miranda, la directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos, compartió en sus redes sociales una fotografía donde se le veía con otra persona, miembro del Ministerio de Defensa, pues en esta zona haciendo este operativo, revisando cómo iba la situación en el plateado Cauca. Y al respecto de esto, vea que esto, Julián, no pasó desapercibido. Esto fue uno de los temas más comentados en la red social X, por ejemplo. El representante Campo, pues no, fue indiferente y justamente un usuario de X comentaba. Estuvo chévere el paseo por el plateado, la población civil azotada por la violencia de grupos criminales y este par, ojo a esta declaración, este par se fueron de paseo a jugar, a hacer comandas jungla por un día. ¿Qué falta de respeto y empatía ante el sufrimiento de la población civil? Pues el presidente Gustavo Petro, al ver este comentario que realizó este usuario de X, pues le respondió, Julián, y lo que le respondió pues también fue contundente porque muestra que aún en nuestra sociedad, pues no es muy común ver a mujeres, además de bellas, inteligentes y con la capacidad de asistir a estas zonas con su trabajo, no como experimentar una situación, sino porque cumplen una función especial dentro del gobierno nacional y el Ministerio de Defensa. Entonces el presidente le dice, Ese par, como usted las llama, son las responsables de la sustitución de cultivos ilícitos en el territorio. Saben mucho más que usted, Daniel, de seguridad y transformación del territorio para lograrla. De ellas dependerá un cañón del Miquel diferente, lleno de cultura, prosperidad y belleza sin mafias. Veo que usted es de los hombres a los que le asusta la belleza y la inteligencia cuando se juntan en las mujeres. Y pues definitivamente, Julián, esto abre un debate en torno a cómo las mujeres llegamos a estas instancias donde exige pues obviamente una posición de autoridad que a muchos no les gusta, pero representante PT, más allá de la belleza de la directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos, yo quiero que usted nos cuente cómo ve esa transición de pasar una actividad productiva ilícita a una lícita que justamente es esa apuesta que hace el gobierno del cambio, representante PT. Bueno, en el tema de los cultivos ilícitos, pues se ha venido haciendo varios planteamientos. Uno en el tema del cambio del uso del cultivo, no tanto la erradicación ni ir a cortarle la coca, sino cambiar su uso se ha planteado en varios escenarios. Pero el conflicto que hoy se vive en el Cauca, pues gracias al presidente Duque que dijo que iba a ser triza a los acuerdos de paz, pues lo llevó a cabo. No llevó a cabo el tema de hacer triza a los acuerdos de paz, no cumplimiento a la sustitución, los penins que hay en los diferentes municipios del departamento del Cauca, norte, oriente, sur y occidente. Y pues ese marco de la sustitución, pues yo veo un poco perdido a los encargados en esta materia, porque hay muchos experimentos que ya se han hecho en el ejercicio de hoy, sacar fertilizantes con la hoja de coca, sacar bebidas para las personas, energizantes, bueno, muchos otros productos que se están haciendo. Sin embargo, pues en las comunidades, en varias partes, están haciendo el esfuerzo propio, inclusive con apoyos internacionales, menos con el apoyo de nuestras entidades, a quien yo también le he llamado la atención. En varias ocasiones, mire, revisen este asunto, se le está haciendo varios planteamientos y hay iniciativas desde la comunidad. No se está diciendo queremos hacer, la gente lo está haciendo. Sin embargo, no se ha respaldado con seriedad. Con seriedad porque pues hay grandes intereses, y no tanto de la intención del presidente Gustavo Petro, porque el presidente tiene toda la buena intención y la voluntad de avanzar en este escenario. Sin embargo, pues muchos en los mandos medios de los ministerios, pues no permiten avanzar hasta esa sociedad del cambio, del uso de los cultivos. Y lo mismo el Congreso de la República. Yo he pensado que si el Congreso de la República, hoy legislara en materia de legalizar el uso de la hoja de coca o la marihuana, pues esto se cambiaría porque ya perdería su valor de la ilegalidad. Y al entrar a la ilegalidad, pues obviamente que ya perder su interés y pues el control sería mucho más fácil en el escenario que hemos venido planteando. Sin embargo, pues a muchos les interesa la guerra, les interesa estar en esa conflictividad porque es un negocio. Pues no nos permiten avanzar en estas distintas propuestas que se ha planteado. Pero pues yo sí llamo la atención a los funcionarios. Hombre, pues si ya llegamos al plateado, que no es fácil y que hay que respaldar a esas mujeres que son valientes, que no es fácil, es no fácil llegar a este escenario tan difícil como están en un conflicto con el que está viviendo hoy el Cañón del Micay. Y pues también es irresponsable decir que se fueron de paseo. Pues en un paseo en medio del conflicto, pues no es nada fácil. Creo que les tocó complicado porque somos humanos y nos da miedo llegar a ese escenario y pues lo seguiremos respaldando. Pero sí hago el llamado de la atención a que se concerten con las comunidades, lleguen a las comunidades y revisen de primera mano. No lo que sabe hacer en el escritorio en Bogotá, sino lo que las comunidades ya vienen avanzando y haciendo en los distintos territorios. En algunas ocasiones seguramente hay que cambiar los cultivos. Sin embargo, el otro tema que se ha planteado es cambiar el uso de estos cultivos que hay en el departamento del Cauca. Representante, precisamente lo que usted está diciendo en este momento, me surge una duda y es si realmente la población ve una salida de esta restitución frente al tema económico, al tema factual. O sea, si otro tipo de cultivos sí puede llegar a generar las mismas ganancias o utilidades que les está generando la coca para sobrevivir en territorio tan desolado y que no ha tenido presencia el Estado. ¿Qué dicen las comunidades frente a esa restitución? Bueno, las comunidades en las que he estado, no en todas las comunidades, la comunidad dice, listo, avancemos en ese escenario, presentamos el respaldo de la institucionalidad, necesitamos los proyectos aquí puestos en el escenario y nosotros cambiamos. Es que la gente campesina está diciendo que no lo hace. Dice, listo, lo hacemos. Más cuando los golpes que se daban al narcotráfico por parte del gobierno nacional pues se han mermado el valor que hoy no dan ni siquiera para pagar el trabajador, la hoja de coca. Y la gente nos planteó en varios escenarios, en varias reuniones, si el Estado llega y dice este es el proyecto y en esto avanzamos, hay una disposición. Sin embargo, al no avanzar en esa disposición que había, pues el precio nuevamente empieza a incrementarse y pues la gente otra vez vuelve a este escenario del cultivo ilícito y de la cocaína y la heroína que se produce para la exportación porque el precio nuevamente empezó a incrementar. Aunque se había bajado hartísimo, pues eso hace que nuevamente se vuelva atractivo y pues la gente vuelve otra vez a este escenario, al Estado no llegarle al campesinado o a la gente que tiene esos cultivos de coca en nuestro departamento. Representante, usted menciona algo que yo creo que ha sido también un pan de cada día en el estudio y en el debate de muchos que han pasado por el Congreso de la República y tiene que ver con la legalización. Si bien en este gobierno, pues se han visto avances y también retrocesos en el proceso de la discusión de la legalización del cannabis, usted trae aquí a la mesa un tema que pues tiene que ser objeto de estudio y yo quisiera preguntarle por usted cómo ve la posibilidad de llevar a las curules del Congreso de la República una propuesta en torno a la legalización de la cocaína, de avanzar en estos temas del cannabis. ¿Cómo ve los ánimos del Congreso de la República que si bien no ha sido tan abierto y no se le ha puesto fácil a temas como las reformas del gobierno del cambio, ¿cómo sería esa posible iniciativa de la legalización de estas drogas ilícitas? Bueno, muy difícil, muy difícil porque el resto de los congresistas pues no lo ven en un escenario de ayudar a construir para que Colombia tenga paz con esta situación. Ustedes mismos son testigos, varios de los proyectos de ley en el ejercicio de la legalización de la marihuana o el cannabis para fines de uso adultos o uso medicinal, pues se cayeron. Casi el otro se cayó en el cuarto debate ya, lastimosamente no permitieron avanzar en este escenario y con el tema de la coca se había presentado una iniciativa con Gustavo Olívar cuando recién pues arrancamos este gobierno. Sin embargo, no nos permitieron avanzar porque la mayoría no permite avanzar en este escenario de esas propuestas que se vienen planteando. Sin embargo, yo sigo guardando las esperanzas que mucho más allá en el diálogo, en la conversa y en lo que se viene construyendo pues podamos avanzar, no nos podemos quedar atrasados si en Estados Unidos es legal el cannabis, ¿por qué nosotros aquí en Colombia seguimos persiguiendo al campesino o a quien tiene esos cultivos y no aprovechamos para hacer el ejercicio del uso medicinal y las propiedades que tienen estas plantas? Es una situación compleja también en el debate. Yo decía, mucha de la cocaína que sale desde Colombia, pero ¿cuándo han cogido un narcotraficante gringo? ¿Cuándo cogen un...? Cuando toda la cocaína está llegando a ese escenario y la persecución aquí en Colombia, la criminalización al que cultiva la coca o al que cultiva la marihuana, pero a los grandes, entonces los gringos jamás los ve por la noticia que cayó en X o Y territorio capturado. Son muchas de las preguntas que tenemos y las discusiones que hoy también tengo en el Congreso de la República y aunque una sola golondrina no llama agua, como dicen, seguiremos avanzando convencidos de este escenario que tenemos que trascender a este ejercicio como lo están haciendo los países desarrollados. Bueno, para nadie es un secreto que los ojos del mundo estarán en Colombia a finales de este mes y a inicios del mes de noviembre por la COP16 que se va a llevar a cabo en Cali y que por supuesto llama la atención lo que está sucediendo en el plateado por su cercanía con este departamento. Entonces le consultamos al representante Oscar Campo frente a esa mirada que él tiene a portas de la COP16 y la situación que se vive en el departamento del Cauca y en diferentes territorios del país y esto fue lo que nos dijo. Yo entiendo lo que significa para el país la COP16. No puede haber otra frustración como los Juegos Panamericanos de Barranquilla y esperamos que este evento internacional pueda llevarse a cabo con total normalidad y con todos los requerimientos de seguridad. Pero más allá de la COP16, la seguridad de los caucanos viene deteriorada desde hace tiempo y creemos que las retaliaciones que va a dar el Estado Mayor Central en el resto del Cauca deben ser repeladas por el Ejército Nacional, por la Policía Nacional, por la Armada Nacional. Allí nosotros le pedimos al Gobierno Nacional que haya apoyo, que tengan horas de vuelo, que tengan tecnología, que tengan pie de fuerza. Es importante que el Ministro de Defensa materialice ese discurso y esos compromisos para que la seguridad no solo de la COP16, sino de la sociedad caucana y del Pacífico esté garantizada. Representante Hermes, ¿cómo ve el panorama en seguridad después de la operación precea en el departamento del Cauca y a portas de la COP16? Bueno, la verdad, siendo sincero, lo veo complejo porque estos grupos no van a quedarse tranquilos y van a tratar a toda costa de buscar las maneras o las formas de hacer daño y ver otro panorama muy distinto porque frente a esta operación que hizo la Fuerza Pública pues van a haber retaliaciones y pues no se haga extraño que nos puedan sorprender en este escenario. Sin embargo, confiamos en la inteligencia de la Fuerza Pública, en la Policía Nacional, su trabajo, su ejercicio de hombres y mujeres comprometidos y pues esperamos que no haya ninguna situación que lamentar frente a la COP16 que se llevará a la ciudad de Cali porque pues ahí están muy cerca operan otros grupos como el Jamundí, como el Norte del Cauca y que van a tratar de buscar, de empañar todo este evento internacional importante, mundial, el mundo entero puesto los ojos en Colombia, en la ciudad de Cali, frente a la COP16 y pues confiamos en los hombres y mujeres que tienen nuestra Fuerza Pública esa seguramente nos van a brindar porque vamos a estar también ahí evento importantísimo y pues hacerle un llamado también a los grupos armados bueno, cuál es el asunto de la lucha y contra quienes están luchando y qué es lo que quieren realmente frente al ejercicio del Estado y lo que se propone también desde el Gobierno Nacional si no quieren el diálogo, entonces qué más quieren en este digo, confiamos en nuestro ejército, nuestra policía para la seguridad y la garantía total de este evento que no haya ningún impase y pues que tampoco podemos confiarnos en que pues esos grupos al margen de la ley quieran intentar dañar este evento tan importante como es la COP16 bueno representante pues le agradecemos una vez más su acompañamiento en este espacio de el informativo de 6 a 7 de tercer canal conectando culturas, revelando verdades por supuesto pues todo lo que nos ha compartido es de valor ya que hay muchas opiniones también encontradas en nuestro chat en vivo lo invitamos a que lea también las preguntas, los comentarios y por supuesto a todas las personas agradecerles esa participación representante nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Neki David Plata 310-779-3518 si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos así juntos visibilizamos la Colombia profunda recuerda somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz